Bienvenidos amigos a Risol TV Y agradecidos con ustedes por acompañarnos en este nuevo proyecto que trae nuestra empresa Un proyecto con grandes ambiciones en mejorar la calidad de llevar lo que es la vida de los toros, la vida de los caballos y esos personajes que envuelven todo este gremio Tenemos un equipo de trabajo entregado totalmente a este nuevo proyecto Un proyecto que nace de una empresa llamada Evento Risol, la cual mantiene ese nombre para este programa Risol TV Un programa que junto a todo el equipo de trabajo que tenemos viene con gran variedad Así es, tendremos gran variedad en nuestro programa Risol TV es un espacio donde vamos a vivir la pasión y el amor por los toros y los caballos Risol TV, un espacio para toda la familia Soy Ryan Antolio, que en Risol TV aprenderá el mundo Así es Ryan, juntos aprenderemos cada día más Mi nombre es Alonso Alvarado, gracias por estar en Risol TV Donde le vamos a traer diferentes tipos de secciones Pasión equina Señores caballistas, entéresen con nosotros las diferentes razas Los diferentes eventos equinos que vamos a tener Además, una de las secciones más gustadas La monta americana Lo mejor de la PBR Los 8 segundos del deporte extremo más peligroso del mundo En las botas de los personajes, la historia, lo que usted no conoce Nosotros se la traemos La monta nacional Los mejores eventos nacionales de Costa Rica Donde conoceremos los jinetes, los mejores toros En todos los lugares de Costa Rica Ahí estaremos presentes Y de qué forma iniciar este gran programa Con la cita de campeones Para la información Jorge Solís, desde el Tanque de la Fortuna Así es Alonso Aquí me encuentro desde el Tanque de la Fortuna Donde se reúnen hoy Los mejores toros de Costa Rica Con una selección de montadores De montadores campeones de cada agrupación Y hoy Risol TV Le traen exclusiva Lo mejor de la cita de campeones Así que no le demos más largas Y vamos a prepararnos Porque se viene la cita de campeones Desde el Tanque de la Fortuna Y se la trae Risol TV ¡Suscríbete al canal! Para quien realiza el proceso de medición de escuelas Esto recae directamente en Chito Ya es el segundo año que él nos trabaja en esa parte No recae sobre ninguna otra persona Y ni recae para que no llegue ningún montador A buscar ni a Robert Ni a mi persona Ni a nadie Si Chito dice Estas escuelas no pasan No pasan Si un montador cambia las escuelas después Chito tiene toda la obligación Y toda la responsabilidad De decirle al montador Con esa escuela no pasa Él va a tener otras escuelas disponibles Y si el montador no acata la norma Va a haber un suplente que está deseando Que se la cambia Y nada Ya es calificado Chito es el que dice Al momento que el montador llega A montarse Si el montador está Para montarse o no Si Chito dice Para atrás Está descalificado Hay un suplente que está pidiendo campo Para que lo tengan presente Estamos a 7 milímetros ¿Verdad Chito? Y a una y media de peón Así está marcando la cancha Entonces ahí Este Vamos a manejar un tiempo de 5 minutos A nivel de manga Para salir Queremos que todos los toros Se aprovechen hoy No queremos que ningún toro Se desaproveche Las únicas dos personas Que tienen la autoridad aquí Para decir un toro Sale o no sale Es Robert O es mi persona Nadie más Fuera las que van a estar aquí En el redondel Puede decir Suelten un toro O nada por el estilo A nivel regencial El doctor Meneses Es el que va a estar haciendo La revisión ahorita Va a haber un juez A nivel aquí arriba En la manga Viendo lo que es la parte de mesida Dos jueces abajo Viendo lo que es la parte pegada Y tres jueces de tarjeta Entonces para que lo tengan ustedes Lo tengan claro Y si un juez tiene que decir No sale el toro Porque lo cogieron por algo Perfectamente se lo gritan El montador que coja adentro Está descalificado Ok, pero aquí hay muchos Coge adentro y le dio Tío un puerta Y si ustedes excedieron Lo que pasa es que vean Para que le queden a los montadores Claro Aquí el montador hoy Que pegue adentro Se le castiga 50% la sentada Ok, ok Estamos Nosotros estamos haciendo una inversión Como organización Segundo Estamos haciendo una inversión Muy grande en ganado Una inversión muy grande en toros Y aquí tenemos que venir A ver el espectáculo La gente está pagando Unos cinco pesos Entonces el montador También tiene que ponerle su parte A veces cree que el montador Cree que el público No está pagando Ahí donde yo estoy A veces Es una directitud Un montador ahí En todos los puestos Y no lo saca Aquí están viniendo Hoy nueve muchachos campeones Están viniendo Seis muchachos Que se invitaron No porque sean unas alforjas O sea Se trató de escoger Seis muchachos muy buenos Y se están escogiendo No quince toros de relleno Se están escogiendo Quince toros de verdad Vuelvo al tema Se está haciendo una inversión De parte de la organización Muy fuerte Con todos nos conocemos Con todos No han venido a acudir A esta otra gente ¿Quién agiliza Los montadores? Para que se le estén rápido Él Ellos están Después del protocolo Lo que es desfile ¿Qué viene? La monta Una vez La rifa se va a hacer así El ganadero es el que saca el toro No el montador El ganadero saca el montador No el montador Va y saca el toro Hoy se va a cambiar En el momento que aparezca El nombre de Dennis Chinchilla Dennis Sacó el montador Y una vez Dennis y montador Se vienen para adentro De la instancia Nosotros queremos Y cuando desocupen eso Ya esté todo el montador Listo para empezar ¿Cómo fue la cueva? ¿Cómo lo entendí? Macho, no fue a la escuela La reina saca La reina la que saca Y aparece Luis Pérez Con los dinamitas Y usted llega y saca Y aparece Moisés Padilla Ahí está ¿Qué es el nombre? Yo Yo Ah Ah Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 Con este espectacular juego de pólvora y la bienvenida de Oscar Valenciano daba inicio la gran cita de campeones. Ese evento que usted está esperando y hoy Risol TV se lo trae en exclusiva en este primer programa. Bienvenido Alonso. Gracias Jorge, gracias a usted público por estar con nosotros en este su primer programa. El desfile está por llegar. Llenazo completo en la cita de campeones. Jugadas que más adelante ustedes los pueden vivir por supuesto en Risol TV. Alonso, siempre hemos estado acostumbrados a que en la rifa el jinete viene a ver qué toro le toca. Aquí era diferente. Se llamaba al ganadero a ver qué montador le correspondía a su toro. Una particularidad de la organización de la gran cita de campeones. A cargo de Carlos Carvajal al cual vemos en la pantalla. Innovando la cita de campeones un año más con un gran espectáculo podemos observar en este momento al propietario del Dinamita, Luis que nos está acompañando el primer ganadero sacando el primer sobre. Claro, un torazo. Uno de los torazos que usted no se puede perder hoy porque qué jugada se trae ese Dinamita. No puede perderse. Hoy Risol TV el primer programa que traemos a la pantalla chica todos los viernes 7 de la noche invitados. Pero Alonso vamos a ver cómo quedaron esas cazadas. Y así quedaron las cazadas El Mujeriego con Jackson Ruiz El Floreado con Luis Pérez El Coco Brandon Valerín El Látigo Brian Murillo El León José Luis Hernández El Comandante Con Josué Sevilla Más de las cazadas de la cita de campeones El Cantinero Bernardo Lazo El Samuray Argenis Agüero El Envidia Carlos Araya El Sombrerito Deimer Díaz El Contrabando Andrés Vega Y el Basurilla con Dagoberto Durán en una jugada de exhibición Además, también tenemos el Mambo con Carlos Baltodano El Dinamita Francisco López El Boomerang Moisés Padilla El Imponente Norman Bonilla El Chambacú Steven Fuentes Y en El Bandido José Meléndez Y al volver del corte comercial no se pierda las jugadas de la gran cita de campeones en exclusiva por Rizol TV Si vas a salir Onzer es tu marca La moda para ti Onzer es tu marca Onzer 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 es tu marca Onzer Onzer es tu marca Onzer es tu marca Y a un gran cita de campeones 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 En el año Llega a San Pablo de Turrares La gran final de la Asociación Taurina Por Iscaleña este 19 de julio, 4 de la tarde, con los toros finalistas de la ATP, además de toros invitados como el Angelito de Rancho Cortés, el Bandido de Hacienda El Puyego, el Tornado de J.C. Salazar, el Pinito Ganadería La Siquirreña, el Coche Bomba de Arroyo y Gómez, que enfrentarán a los mejores pinetes finalistas. Recuerda, este 19 de julio, 4 de la tarde, San Pablo de Turruares, la gran final de la ATP. Bienvenidos amigos a Visor TV, hoy tengo una pregunta muy interesante. Preguntemos a mi amigo San Rodrigo Caballo, ¿cómo se ensina un caballo? Ryan, para ensillar un caballo, primero démosle comodidad, estemos seguros de que el caballo está limpio, que ya hayamos cepillado el caballo, ese paso ya lo adelanté yo aquí porque sabía que me lo ibas a preguntar. Aquí tengo a mi colaborador Luis, que me pasa el mantillón, este mantillón debe ser, en una raza como esta, que es un pinto americano, debe ser un mantillón amplio, grande, que nos proteja el caballo de la silla y cualquier otro aditamento que vayamos a utilizar. La silla debe estar provista de sus partes, como es la pechera, también le llamamos a esta parte, briaguero, y debe ir sujeto de manera tal que le dé comodidad y seguridad al caballo. Ese nudo es un nudo simple, sencillo, Ryan mira, metes por debajo, metes por debajo aquí, sacas por arriba y lo metes. Ahora pasamos a la parte de la cincha, tirada, vamos a pasarnos y cercioramos de todas maneras este otro lado. Una vez que nos cercioramos de este otro lado, que la cincha esté en buena colocación, que no haya ninguna de las coyundas prensadas por la montura, pasamos a poner el embriaguero o pechera en la cincha. Subimos el estribo de este lado y pasamos el látigo de la cincha a través de las argollas. Vamos a hacer este paso un poquito de menos a más para que el caballo no se incomode y tallamos el caballo de menos a más de forma que le damos seguridad y tranquilidad a él. Acordémonos que los látigos y las argollas a veces pueden pellizcar a los caballos. Entonces, socas, ajustas fuertemente, pasas por debajo nuevamente, generando como una vuelta aquí dentro. Mira, mira, puedes meter tu dedo. Vas a meter nuevamente el látigo de abajo para arriba, a diferencia del anterior. Te hace un nudo de doble seguridad. Espero lo hayas atendido, Ryan. Chao. Hasta luego. Volvemos con más de Risol TV. Hoy en exclusiva, lo mejor de la gran cita de campeones en el tanque de la fortuna. Y se viene la primer jugada. La primer jugada, Jackson Ruiz con el Mujeriego. Atención, mis amigos. Ojo a esta gran jugada, Jorge. Claro que sí. Una gran jugada, un gran montador y un excelente toro. Un toro redondero, pero arriba lleva a Jackson Ruiz, uno de los grandes montadores de Costa Rica de lo mejor que tenemos, Alonso. Así es, y el público no para de aplaudir a esta la jugada número uno. Jackson Ruiz cumpliendo los ocho segundos. Le hace más del tiempo. Ahí viene el despegue. Y ojo a esta jugada, Jorge. Qué manera de iniciar esta gran cita de campeones con este jugadón. Un gran jinete y un gran toro. Definitivamente, muchas expectativas para lo que viene, Alonso. Atención porque ya se va el Mujeriego y nos vamos para la jugada número dos porque Jack viene representando la zona de Cartago. Ganadería Rosa Azul, el floreado. Nos vamos con la jugada, Jorge. Claro, y representando al grupo de monta, las águilas, Luis Pérez Huila. Está ese floreado redondero. Totalmente el juego que nos tiene acostumbrado el floreado. Ahí con Luis Huila, uno de los grandes jinetes también de Costa Rica hoy por hoy. Alonso, y un toro que ha estado en el Estadio Nacional, donde se hizo historia ya en el Extreme American Rodeo. Tal vez hoy no dio lo que hemos visto en otro. Es un jugadón lo que acaba de hacer este floreado, pero nos tiene acostumbrado más. Alonso, detallemos esta jugada. Las elevaciones que tiene este floreado, como patea, pero es que lleva una escuela concha. Lleva uno de los viejos montadores de Costa Rica, a Luis Pérez Huila. Uno de los grandes montadores, pero ahí observamos este floreado con ganas, con buena fuerza, jugando totalmente. Pero como lo dijo usted, don Jorge, uno de los grandes, hoy por hoy, en Costa Rica. Lindo este toro, el floreado desde la zona de Cartago, los saludos, don Tony Barahona, de ganadería Rosa Azul. Se venía la siguiente jugada, Brandon Valerín. Un carajillo, Alonso, pero uno de esos buenos. En el toro de J.C. Salazar, el coco. El coco que estuvo ahí en la cita de campeones. Toro, que llegó a jugar totalmente. Observamos la redondera, observamos el juego totalmente, pero lleva un excelente montador de las promesas buenas que tiene Costa Rica, como lo ves en Valerín. Alonso, un torazo definitivamente este coco, pero este carajillo no lo menea un toro. Vemos la sentada que tiene este Brandon Valerín, del grupo de monta de Chito Cubero y sus amigos. Y qué excelente la salida del coco. Es un toro incómodo, un toro de cambios, pero este muchacho tiene una gran sentada y logra dominar al toro de J.C. Salazar, aquí en la gran cita de campeones, en exclusiva Risol TV. Así es el coco de nuestro buen amigo J.C. Salazar. Saludos. J.C., saludos especiales a la gente de Puriscal, también que nos están observando en este momento. Ahí está la salida, un poquito accidentada también, Jorge. Aquí podemos ver en la cámara lenta, qué detalle de tomas, qué excelente toma, le trae Risol TV en exclusiva. Y qué movimiento los de este toro, qué manera también Alonso del jinete, cómo logra estos cambios, porque es un movimiento incómodo. Ya hemos visto a este toro el coco quitarse a grandes jinetes, como a Tino Ayano, que fue el disco rodeo en cuervito de paso canoas. Ahí observamos a este muchacho, como dijimos, un huila, un chiquillo aún, pero con gran proyección y lo monta nacional. Este es uno de los grandes, este Brandon Valerín. Seguía la siguiente jugada del grupo ACET. Brian Murillo montando este toro, el látigo, de la hacienda la tormenta. Ahí tenemos este toro que sale con ningún tipo de problemas, el montador, venciendo el látigo, haciéndole los ocho segundos. En cualquier momento lo observamos, el montador, el jinete, donde no tiene ningún tipo de problema. Sí, Alonso, podemos ver que también la bravura de este toro se deja llevar por alguna de las personas que estuvo ahí estorbando en lo que era la jugada. Por eso es que no hay que meterse antes de tiempo en la jugada, pero vemos que muy bien la salida de este látigo. Pero la sentada de un experto también en la monta, como lo ve el muñequillo, no lo iba a menear así nomás. Y al final vemos aquí con este muchacho que estaba con el teléfono, se deja ir el toro por su bravura y nos echa a perder quizá una de las buenas jugadas. Porque sabemos lo que da este toro, el látigo de hacienda la tormenta. Saludo a Marco Castro. Nos vamos con la siguiente jugada. José Luis Hernández en el León. Ojo a esta jugada. Ahí lo están preparando en manga de salida. Por supuesto, usted lo está observando a través de Rizola TV. El primer programa. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Este jinete, José Luis Hernández del grupo de monta de Retasura, allá de la zona sur de nuestro amigo Lechuza, en un campeón. En el toro campeón de Aset, el león de los hermanos Pérez. ¡Qué jugador! ¡Qué torazo, Alonso! Así es este león. Excelente la jugada. Ya lo vamos a observar nuevamente. Donde viene el montador con el toro. Ahí lo observamos. Jorge, en la otra perspectiva, la cámara de Rizola TV. Ahí viene el cambio. Arriba, duro. Redondea el toro. Sentado en este momento. Bien sentado. Ahí comienza el problema con la espuela izquierda. Y ahí le dice, nos vamos. Nos vemos en la próxima. Y quiere ver más jugadas de la gran cita de campeones. Quédese con nosotros, porque en Rizola TV se la traemos después de los comerciales. Celebremos la anexión a Guanacaste este 25 y 26 de julio en Barraonda de Nicoya. 25 de julio, exhibición de monta en sus tres estilos. Rústico, americano y espuela fija. Monta, carapatrás. Barriles. Cuatro toros al mismo tiempo con las ganaderías. Finca, el retorno y finca, el tigre. Domingo 26, mano a mano de agrupaciones. Los populares de Cañero. Los campesinos de Rosario y los nicoyanos. Con las ganaderías, Bejuco y su toro campeón, el loro. Los amigos cruceños y el centenario. Arroyo y Gómez con satélite y coche bomba. El recuerdo lleva corazón negro. Finca La Fortuna con Nicoyano y Gacela. Te esperamos este 25 y 26 de julio en Barraonda de Nicoya. Financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. M y C Soluciones. Este domingo, 19 de julio, 12 mediodía, tope oficial Santana 2015. Te invita, Perretería Fergaz, todo en materiales para la construcción. Laboratorio Orbi Dental, lo mejor en elaboración de piezas dentales. Pinturas Rosola, la verdad en pinturas. Materiales y acabados Romara. Rizol TV vuelve con más de las jugadas de la gran cita de campeones. Toca el turno a Josué Sevilla montando el comandante. Y nos vamos con el campeón de los populares. Ahí está Josué en este comandante. Con problemas, Josué no lo calentó, Jorge. No pudo Josué con este toro de Hacienda Santa Rosa de nuestro amigo Pepe Chavarría. Un torazo que sale explosivo, pero siento que no sale bien pegado Josué. No pega esa espuela en la manga donde no se puede perdonar. Nos vamos con la siguiente jugada. Bernardo Lazo, el cantinero. Ojo a esta jugada. Ahí sale arriba. Más arriba. Bien sentado, Jorge. Ahí tiene problemas. Ahí se fue el montador. Y este cantinero termina por quitarse al montador campeón del grupo de Monta Las Águilas. Ahí es el grupo de Monta Las Águilas. Saludo especial a Alonso Víquez y a todos nuestros amigos. Donde no pudo el montador, aquí venció el toro. La siguiente jugada, Argenis Agüero en el Samurái. El Samurái, un toro invicto, Alonso. Pero podría Argenis quitarle el invicto a este toro que sigue quitándose los mejores jinetes de Costa Rica. Pero no. Termina este Samurái por sumar su jugada número 61 y sigue invicto. Ahí molesto Argenis donde está reclamando. Donde observamos que el toro se queda un poquito pegado en el falso. Pero no le vamos a quitar méritos. La jugada llegó a jugar el Samurái. Ahí tuvo problemas en el cambio. Ahí tuvo bastantes problemas y ahí se lo está quitando. Un toro pequeño, un toro incómodo, Alonso. Y por algo es con 61 jugadas todavía invicto. Se venía el campeón de Aset, Carlos Araya Cali. Montando este toro, el envidia. Ahí lo tenemos, el envidia. Arriba viene el cambio totalmente redondero. Bien sentado Cali a ese estilo inconfundible del campeón de Aset de Costa Rica. Cali otra vez el cambio. Ahí lo quiere desarmar un poquito. La jugada es válida y el público le aplaude. Bueno, veámoslo ahora aquí en la repetición. Me encanta esta toma, Alonso, porque podemos detallar mucho lo que son los movimientos del toro. Result TV se las traen exclusivas a estas tomas para ver esas jugadas más detenidamente. Y podemos ya entrar más en detalle. Así es, Jorge, esa cámara que tenemos totalmente ahí en la manga de salida. La siguiente jugada, Deimer Díaz en el sombrerito. Sombrerito quien fuera el toro campeón de la pasada cita de campeones. Viene a quitarse a un grande, a Deimer Díaz. Que toro, que jugada. Siempre marcando ahí definido en la puerta. Definido totalmente en la tanda de redonderas. Ahí lo observamos en esa cámara de Result TV. Ahí el juego del toro, el sombrerito. Ya muy acostumbrado nos tiene a esa jugada, Jorge. Un muñeco este toro de Hacienda Las Palmitas. Excelente toro. No pudo Deimer con el sombrerito toro campeón de la pasada cita, como lo decíamos. Andrés Vega en un torazo que viene allá de Rancho Cortés. El contrabando. El contrabando sale a jugar nuevamente. El montador no puede con el contrabando en este momento. Molesto el montador. Claro, este contrabando. Un toro durado, un toro explosivo. Y seguimos con la jugada de exhibición. La jugada esperada, una jugada con expectativa. Dagoberto Durán montando el basurilla. También de Rancho Cortés. Qué coraje, Alonso tiene este jinete. No es normal. Dago no es un jinete normal. Vemos, él no quiere caerse. Guindado y ahí sigue pulseándolo en los lomos del basurilla. La pulsea, la leyenda de Costa Rica. Dago Durán pulseando totalmente en este torazo. También que llega a jugar. Desde la zona sur de nuestro país. La repetición en este momento. Ahí lo observamos. Viene el cambio. Ahí está Dago. Dando la talla totalmente. Está con problemas con su pierna derecha. Ahí la está perdiendo la escuela. Dago comienza a pelear. Así es, Alonso. Y es que en lugar de buscar el suelo. Busca cómo acomodarse de nuevo en el toro. Él no se rinde. Él sigue. Pero sabemos lo que es el juego de este basurilla. Un toro que cuando se ciña las vueltas. Ahí se queda. Y la velocidad que imprime total el basurilla. De Don Everardo Cortés. De Rancho Cortés. Excelente ganadería. Ganadería premio Tauro. A la mejor de Costa Rica en espuela fija. Se venía Carlos Baltodando. Montando el toro, el mambo. Otro torazo. Otra jugada. En la cita de campeones. Por supuesto en exclusiva. Rizol TV se lo trae. La jugada llega. El cambio. El toro arriba. Jalando. Ahí con problemas del montador. Ahí se lo está quitando. Lo vamos a observar más detalladamente. En la cámara lenta. Claro, aquí podemos apreciar esos movimientos. Esas elevaciones que tiene este mambo. Y la potencia que le imprime este gran toro a la jugada. Y llevaba otro de los viejos. A lo que es al famoso zurdo. Carlos Baltodando. Así es Carlos. Ahí con problemas. Ahí es donde observamos que tiene problemas. Carlos. Ahí se lo está quitando. Ahí ya perdió totalmente el equilibrio. Y este toro. Un torazo que llegó a jugar también. Exactamente. Carlos Baltodando que representaba a la selección de pingüinos. En esta cita de campeones. Se venía Francisco López. Es el campeón del grupo de monta. Los Nicoyanos. Montando nada más y nada menos que el Dinamita. El toro sorpresa. Es el toro que todos quieren ver jugar. Alonso. Un toro que tiene peligro. Hay que decirlo. Es un toro que imprime hasta miedo en muchos jinetes. Le tocaba a Sayayin. Al campeón del grupo de monta. Los Nicoyanos. Ojo a esta jugada. Nos vamos con el Dinamita. Por supuesto se lo trae Rizol TV. Lo dejamos. Como lo viven los montadores. Como usted no lo observa. Pero nosotros se lo traemos en exclusiva. No se lo trae Rizol TV. Papá. Memento. Elito. Salen. Salen los stories de la Peloto. Ahí se las vengan. Ya que los millennials nos grue la llev rhyme para ellos. Putas inútil. ¡Ale! ¡Ale! ¡Una! ¡Ale! 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 Ya usted nos conoce Somos el mejor lugar de encuentro de sabores en Costa Rica Churrascaría Fogo Brasil Para este mes de julio Premiamos su fidelidad por tantos años Y le tenemos el rodizio A tan solo 35 dólares por persona Saboree diversos cortes de carne Cocida al carbón Para que conserve su sabor y jugosidad Barra de ensaladas Para complacer el gusto más exigente Y guarniciones a su gusto Si lo suyo es lo dulce En Fogo Brasil Le será difícil escoger entre las diferentes Opciones a su paladar Para sus actividades especiales Contamos con salones aptos para cualquier tipo de evento Si quieres verte bien 11 es tu marca Si vas a salir 11 es tu marca La moda para ti 11 es tu marca 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 Llega a San Pablo de Turbares La gran final de la Asociación Taurina Puriscaleña Este 19 de julio 4 de la tarde Con los toros finalistas de la ATP Además de toros invitados Como el Angelito de Rancho Cortés El Bandido de Hacienda El Puyego El Tornado de J.C. Salazar El Pinito Ganadería La Siquirreña El Coche Bomba De Arroyo y Gómez Que enfrentarán a los mejores Cinetes finalistas Recuerda Este 19 de julio 4 de la tarde San Pablo de Turbares La gran final de la ATP Y lo que todos estábamos esperando La gran cazada El Dinamita vs. Sayayin Francisco Antonio López Pérez Campeón del grupo de Montaluz Nicoyanos Alonso Para muchos La jugada ganadora La cita de campeones Se creó polémica Muchos dicen que esta era La jugada ganadora Que juzga el público Así es Jorge Que el público Va a vivir esta jugada Juzguen ustedes El Dinamita Uno de los toros Más duros de Costa Rica Pero aquí le tocó Valentía, Coraje Sangre Y capacidad del montador Donde en este momento Lo está venciendo Jorge Alonso Sin duda alguna En otro jinete Que no tenga el talento Que tiene Sayayin Puede ser una jugada Peligrosa Una jugada Donde terminará Un jinete inconsciente Por el tipo de juego Que tiene este Dinamita Pero que talento Que coraje El de este jinete Francisco López Campeón del grupo De Montaluz Nicoyanos Excelente Aquí podemos detallar Los movimientos De este toro Como patea De este Dinamita Como se eleva De sus posteriores Increíble Este toro Increíble Este jinete Como logra Pararle la escuela A uno de los toros Como usted lo dice Alonso Más duros Más conchos De Costa Rica Adivinó completamente El juego Lo había estudiado Los comentarios Del compañerismo Ahí Las manos arriba Celebrando Totalmente Jorge El triunfo Realmente El montador Logra vencer A este toro El Dinamita Que se ha quitado A muchos Pero muchos Los jinetes Buenos de Costa Rica No era para menos La felicidad De Carlos Carvajal Organizador De esta cita De campeones ¿Por qué? Porque esto Es satisfacción Ver el triunfo Ver el El aplauso Del público Eso es lo que Lo llena A un organizador Excelente Saiyajin Excelente Grupo de monta Los Nicollanos Se venía Moisés Padilla En el boomerang Otro de los buenos Montadores Otro de los jinetes Que ningún Ganadero le gusta Que le toque Moisés Padilla En este toro De nuestro amigo Macho Carvallo Macho Carvallo Quien fuera uno De los encargados De llevar la narración Allá En la gran cita De campeones Alonso De excelente manera Lo hizo Como adorna Macho Carvallo Un evento Con toda esa historia Que conoce No se Es una biblia De definitivamente Macho Carvallo Excelente Y que muñeco De toro Este boomerang Y no es para menos El cuido que les da Podemos Conocemos ya Del manejo Y el amor Y la pasión Que tiene Macho Carvallo Por estos animales Vemos la presentación De este boomerang Sus cachos barnizados Un toro bañado Y un físico Increíble Así es Jorge Felicitaciones A Macho Carvallo Allá de Guanacaste Nuestro amigo De Copal De Guanacaste Norban Bonilla Era el siguiente Jinete Campeón Ex campeón Más bien Del grupo De monta De Aset Venía a representar Esa agrupación También En un toro De Macho Carvallo Que presencia De toros Excelente El jinete En este toro Que no pudo Con uno de los grandes De Costa Rica Ahí observamos Ahí observamos Esta jugada Observamos El toro De nuestro amigo Macho No lo mueve No mueve El jinete Ahí viene El que se ocupa En cualquier momento Lo hace Como lo grande Claro que si El imponente Toro de Hacienda Copal Rancho Copal De Macho Carvallo Zegnini Aquí podemos apreciar En detalle La cámara Número 2 De Risol TV Recuerde Déjenos sus comentarios Risol TV En nuestro Facebook Su opinión Es muy importante Para ir mejorando Es nuestro primer programa Esperamos les guste Porque estamos En un proyecto A largo plazo Alonso Queremos traer Lo mejor de los toros En la pantalla Todos los viernes Siete de la noche En Canal 42 Steven Fuentes En uno de los toros Más queridos De Costa Rica El Chambacú Hacienda Los cocodrilos Allá Nuestros buenos amigos Hermanos Vargas Que jugada Que toro El juego Inconfundible De este torazo Uno de los toros Más queridos Como lo decíamos Y que salida Tiene este Chambacú El cambia cerca El eleva El tiene potencia El tiene fuerza Y le gusta Quitarse encima Lo que lleva Este toro Quien fuera Que fracturara A Dago Durán En octubre Del año pasado Alonso Así es Este torazo Jorge Y nos vamos Con la siguiente jugada Antonio Meléndez En el bandido José Antonio Meléndez Al estilo rústico Alonso Venía a una jugada De exhibición En un torazo Toro Premio Tauro Nacional Sale una mano Tenemos entendido Que la escuela rústica Es a dos manos Sabemos que puede Llegar más equilibrio Con una mano Alonso Pero suelto de manos Al estilo rústico Esto no se ve Todos los días Por supuesto Y usted Lo está observando A través del primer programa Gracias mis amigos Por estar con nosotros En este primer programa De Risol TV Claro que si Esta era la jugada De exhibición Al estilo rústico También presente En la gran cita De campeones Una gran cazada Un torazo Que lo vamos a ver aquí Con mejor detalle En la cámara lenta En esta cámara Donde se puede apreciar De mejor manera Alonso Así es Jorge Que forma de jugar Y el montador Al estilo rústico Soltando ese toro La bravura Se hace presente En este bandido También donde ahí Le pasa la factura Lindo toro Careto Pareciba al Mickey Mouse Alonso Pareciba al Mickey Mouse Si Pero nada más Con un poquito más De bravura Un poquito más bravo Excelente Bueno aquí veíamos Donde ya Los organizadores Los jueces Iban tomando Lo que era La decisión Del montador Y del toro campeón La tienen difícil Bastante los jueces Ahí están Las palabras Van Las palabras Vienen Como decimos nosotros De estos señores jueces Un excelente evento Una excelente organización Felicitar Al tanque de la fortuna Porque de verdad Trabajan Esta asociación Para el pueblo Carlos Carvajal Felicitarlo Este trabajo Que él hace Para hacer Una cita de campeones Como de verdad Debe ser Donde se reúnen Los mejores Toros de Costa Rica Y donde se reúnen Los representantes Cinetes De cada grupo Y dos montadores Para ser campeones Nosotros como organización Respetamos Lo que los muchachos Que ponemos en este puesto De jueces Han decidido Como toro campeón El mambo Montador campeón Carlos De 2015 Bueno y esto fue En exclusiva Resol TV Se los trajo Para ustedes Todos los viernes Recuerden Siete de la noche Extra TV Canal 42 Laboratorio Ormidental Estética Eficiencia Calidad y precisión En su restauración Llámenos Estamos para servir 2290 7172 Sabana Sur Quieres ver toros Como el Jacky El Molino Rojo El Floreado El Coche Bomba Fiestas Los Ángeles de Atenas Te los trae En su gran evento Las estrellas se reúnen Con los jinetes De Red Azul Y los populares De Cañero Junto a las leyendas De la monta Tago Durán Y Bernie Castro Lechuza Del 31 de Julio Al 3 de Agosto Además Tope Rodeo Baile con Mario Montes Lo mejor de los caballos En las estrellas equinas Fiestas Los Ángeles de Atenas Patrocinan Alimento Para Caballo Pegaso Celebremos la anexión A Guanacaste Este 25 y 26 de Julio En Barrabonda De Nicoya 25 de Julio Exhibición de monta En sus tres estilos Rústico Americano Y espuela fija Monta Carapatrás Barriles Cuatro toros Cuatro toros Al mismo tiempo Con las ganaderías Finca El Retorno Y Finca El Tigre Domingo 26 Mano a mano De agrupaciones Los populares De Cañero Los campesinos De Rosario Y los Nicoyanos Con las ganaderías Bejuco Y su toro campeón El Loro Los amigos cruceños Y el Centenario Arroyo y Gómez Con satélite Y coche bomba El recuerdo Lleva corazón negro Finca La fortuna Con Nicoyano Y Gacela Te esperamos Este 25 y 26 de Julio Barra Onda de Nicoya M.I.C. Soluciones Te ofrece Prefabricados Constructora Quintas Financiamiento Con el Banco Nacional Síguenos en Facebook Tu sueño Es nuestro trabajo M.I.C. Soluciones Este domingo 19 de Julio 12 Mediodía Topo Oficial Santana 2015 Te invita Perretería Fergaz Todo en materiales Para la construcción Laboratorio Orbi Dental Lo mejor en elaboración De piezas dentales Pinturas Rosola La verdad En pinturas Materiales Y acabados Romara Aplausos 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 Bueno, bienvenidos la gente de Pasión Equina en este espacio tan bonito que nos han regalado Rizol TV. Pasamos a ver este caballo de la raza Apalusa, un padrote, muy representante de la raza, es una raza muy poderosa, es una raza deportiva, con mucha estructura, con muy buen tamaño, como pueden ver con una gran grupa, caballos muy poderosos. Este por su nivel de genética se denomina un padrote muy interesante en la raza. El caballo, por más padrote que sea, debe permitirnos y tener la confianza para que el manejador pueda tener un contacto pleno con él. En un momento que le genera comodidad, pero a la vez podría generarle incomodidad porque el caballo está comiendo. Y sabemos que los padrotes, esta él considera su área donde él convive, entonces es un área que la va a proteger. Quiero que advertirles que lo que sigue al lado es otro padrote y pueden ver ustedes la comodidad en la que se siente el caballo. Este caballo es de nombre Quilates, muy relajado comiendo con un caballo al lado, un caballo español, que también es padrote y ellos por su condición de manejo no están molestos, no están en pleito, no oyen caballos pateando. Este caballo está libre y eso es una condición de manejo. El área de aseo de la cuadra debe ser de una cama blanda, debemos de ser generosos, sobre todo porque son caballos muy pesados, muy estructurados. Entonces eso hace que el caballo tenga una buena y muy rica salud, que tenga una constante y permanente dotación de agua limpia. Consideramos agua limpia un recinto que puede cogerse el agua a uno mismo y tomársela. Esa es lo que consideramos una agua limpia para un caballo. No así las bandejas que se llenan de baba, que se llenan de sedimentos ahí a lo largo del día. Para retomar el asunto con este caballo, es un caballo muy lucido para tareas de redondel, que por ahí se ha mostrado el caballo con un muy buen desempeño. Para cabalgatas, para trabajos en finca, para topes, para diferentes segmentos que se han vuelto muy atractivos y que cada vez van a ir cogiendo más notoriedad. Nos agrada muchísimo participar en el nacimiento de Risol TV, porque sabemos que es una empresa que nació para quedarse, que vino a formar parte del día con día de los eventos taurinos y equinos a lo largo del país. Personalmente, Cuadra San Blas le da no solo la bienvenida, sino un eterno agradecimiento por tomarnos en cuenta a todo su equipo humano. Sabemos que han crecido mucho en el equipo técnico y, en términos generales, estamos muy agradecidos con ustedes. De todo corazón, Cuadra San Blas con ustedes. Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Cuadra San Blas, Cuadra San Blas, Cuadra San Blas, Cuadra San Blas. Cuadra San Blas, Cuadra San Blas. La PBR, la Professional Bull Riders, es una organización internacional de monta de toros profesional con sede en los Estados Unidos. Más de 1.200 vaqueros de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Australia y Nueva Zelanda poseen membresía en esta prestigiosa liga. Inicia en 1992 gracias al esfuerzo de 21 jinetes de toros profesionales que se reunen en una habitación de un hotel en Scottsdale, Arizona. Y cada uno contribuye con mil dólares. Desde entonces, la organización ha crecido para incluir tres tours. El Bull 4 Tough Series, el Lucas Oil Towering Pro Division y el Blue Tough Velocity Tour. Que en conjunto comprende una etapa de más de 100 eventos en los Estados Unidos cada año. Ese. agencia de un euro de este grupo de televisión en los Santos ODDS. Y agencia nowatos volver啦. Dese. Y agencia. En la monta americana los jinetes tratan de permanecer en un toro montando durante ocho segundos y las montas son juzgadas pasadas, tanto por el rendimiento del montador como el rendimiento del toro, con dos jueces juzgando al montador y dos juzgando al toro. Los premios en dinero se han disparado desde 300 mil dólares en el 94 a más de 11 millones de dólares en el 2008. Al final de cada evento los 15 mejores montadores compiten en una ronda corta o short go, al jinete con el total de puntos más alto de todo el evento se convierte en el ganador. La temporada culmina en Las Vegas donde se celebra el PBR World Finals. Virotecnia, música palpitante y efectos especiales que abren en cada evento y cada uno cuenta con 35 de los mejores montadores del mundo en el momento. Desde el 2007 la PBR también organizó un formato de competición equipo llamado The PBR World Cup, el mundial de PBR donde 25 jinetes de toros, en total representando a 5 países diferentes, compiten para ganar el título de los mejores jinetes de toros en el mundo. Canadá, Brasil, Australia y México, cada uno tiene sus propios PBR tours y los puntos ganados en estos torneos cuentan para la clasificación en los Estados Unidos y un lugar en la final mundial de la PBR. Además se ha programado un tour en China para comienzos del 2015 y desde el 2014 se realiza PBR en Nueva Zelanda. Vive semana a semana en Risol TV, lo mejor de la PBR. Este fue el primer programa de Risol TV, la idea es que sea el primero de muchos y queremos vivirlo junto a ustedes, esperamos haber cumplido sus expectativas. Y recuerde, su opinión es muy importante, así que déjenos su comentario en nuestros medios, al Facebook Risol TV, al correo electrónico tv.eventorisol.com También puede visitar nuestra página www.eventorisol.com Y si quiere volver a vivir este programa, en YouTube nos puede encontrar como Risol TV. Nos vemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!